Ya listo, continuamos por acá, ya está tranquilo nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va hermano? ¿Comprando también ya el muñeco? Muy bien, sí, comprando para mi hijo. El muñeco, el COVID. ¿Qué tal el precio? ¿Cómo lo has visto? Sí, está muy bien. Son económicos, están económicos, sí. ¿Cuánto le costó ese? Este muñequito me costó 13 dólares. Sí, bien barato, porque los otros años yo siempre compro 25, 40, 30 dólares. ¿Qué ha pasado este año? ¿La situación? Debe ser la situación económica que vivimos en el país. Y con esta situación que tenemos del coronavirus, bastantes enfermedades. Pero de igual no hay que alegrarse en este año porque en realidad hay tantas personas enfermas, tantas personas que han muerto, seres queridos, seres conocidos y seres que no conocemos. En todo caso, ¿se hace esto para no perder la tradición también por los niños? Así es, por mis hijos. Mis hijos siempre les compro yo los muñecos y ellos se contentan porque ellos es una alegría para festejar al fin de año. Ahí está entonces, envíe un saludo a sus amigos y también a... Sí, saludo para toda la familia más conocida como el Loco Mero. Ahí está el Loco Mero entonces, chévere. Listo. Saludo para Últimas Noticias. Últimas Noticias, lo máximo que hay aquí en la provincia de Manaví. Basta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!